Errado, ¿verdad? ¡Ándale pues! Continuamos con otros buenos temas, compadre, por ahí Para toda la gente, toda la gente que Que está por ahí todavía contenta, por ahí Pisteándole, bailando Ahí ándale pues, por ahí ya casi, casi se acaban Unos momentos más, ¿verdad? Pero vamos a gozar Y disfrutar otro, otro tiempecito más Ándale pues, compadre, algo romanticón Para todos los enamorados, especialmente a los novios ¡Amos el color de tus ojos, chiquitita! Y algo, algo que viene en nuestra producción 2019 Que ya está en todas las redes sociales Los invitamos a que nos sigan El color El color de tus ojos ¡Amos el color de tus ojos, chiquitita! El color de tus ojos Desperto un interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime quién está prohibido Y si es me animo y te pido Veré pasado a las dos El color de tus ojos, de mi color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con cuarta luna o no vestido Y robas mi respiración Que más quisiera que fueras Y el sueño que se ve en realidad Me gustas tanto Y esa es toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera que viera Te lo hubieras adorando sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te volverás no me loco Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Que suene bonito Si no lo que estimas Si no querías más chiquita Por el primer día que te conocí Te vas quisiera que fueras Y el sueño que se ve en realidad Me gustas tanto Y esa es toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera que viera Te lo hubieras adorando sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti Que de ti Que de ti Me enamoré Claro que sí Algo que está sonando Por todas las redes sociales Y ahí lo pueden descargar Con varito en iTunes